Hola, buenas tardes. Hoy, miércoles 5 de abril. Rusia impide la condena de la ONU a la matanza de Siria. Trump condena con fuerza el ataque, pero sin impedir la caída de Al-Assad. No habrá condena de la ONU por el bárbaro ataque químico en Siria. Rusia salió sin defensa del régimen del Bashar al-Assad y mostró otra vez su poder de bloqueo en el Consejo de Seguridad. Ni siquiera el horror de 86 muertos, 30 de ellos niños, bastó. El Kremlin acusó contra toda evidencia a los rebeldes de haber ocultado armamento químico. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lo negaron. Mi actitud con el Assad ha cambiado mucho. Se han cruzado líneas rojas, declaró Donald Trump, aunque tampoco pidió la caída del régimen. Séptimo año de guerra. 10 millones de desplazados. 312.000 muertos. Un tercio de ellos civiles. El conflicto conmueve al mundo, pero sigue en un callejón sin salida. El ataque aéreo del Martes en la provincia de Idlib lo demuestra. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido identificaron ese mismo día como agresor al régimen de Bashar al-Assad. El ataque químico perpetrado contra inocentes, entre ellos mujeres, niños y bebés, no puede ser ignorado por el mundo civilizado. Lo condenamos, declaró Trump. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, se sumó a Xiopara al-Assad con brutalidad y barbarie. El uso de armas químicas contra su propio pueblo revela un desprecio fundamental contra la decencia humana. Dijeron esto, pero ni Trump ni Tillerson dieron el paso lógico de exigir la caída del Assad. Ni siquiera el ejército de apoyar a la Francia y el Reino Unido. En una propuesta de condena a investigación en el Consejo de Seguridad de la ONU, tuvo efecto. En Washington, se sabía que estaba condenada él de antemano. Los rusos con poder de veto ya habían señalado que consideraban inocente el régimen sírio y que, para ellos, el material químico había sido ocultado por rebeldes en un almacén terrestre que estalló con las bombas aéreas. No sirvió que los observadores en la zona lo desmintieran o que Washington sostuviese la autoría del régimen. Con rechazo ruso, la resolución se estancó y quedó lista para correr la misma suerte que la que en febrero pretendió, sin éxito, imponer sanciones al régimen por sus demostrados ataques con gas cloro a tres posiciones rebeldes en 2014-2015. Era un resultado previsible, también para Washington. Trump no veía al Assad como una prioridad. Obama tenía la misma política, pero nunca la dimitió y jamás enfrentó a las implicaciones. De algún modo, esperaba que el proceso de Ginebra generase un nuevo gobierno por la vía diplomática. Lo que era un simple deseo, afirma Michael O'Hellow, profesor de Princeton y codirector del Centro para la Seguridad e Inteligencia del Think Tank Brookings Institution. En esa línea, la Casa Blanca dio pruebas de su determinación y, en plena espiral por las imágenes de los niños agonizantes, llamó a reconocer la realidad política que existe en Siria. Tillerson dio un paso más y delegó el papel de vigilante en Rusia e Irán, a quienes pidió que ejerzan su influencia sobre el régimen sirio. Este giro ya se advirtió hace días cuando el secretario de Estado, que la próxima semana viaja a Rusia, admitió que la suerte del presidente el Assad tiene que ser decidida por el pueblo sirio. Precisamente, la tesis defendida por Moscú y que, de materializarse en los comicios, aboca casi con seguridad en su reelección. Pero la verbalización más clara de la nueva política llegó de la mano de la energética embajadora de Estados Unidos y la ONU, Nikki Haley, una voz que no deja de crecer en asuntos internacionales ante el bajo perfil de Tillerson. Uno escogió sus batallas y, en este caso, nuestra prioridad ya no radica en sentarnos y expulsar el Assad, proclamó. Luego, en el debate del Consejo de Seguridad, se mostró mucho más dura y volvió al juego del doble rasero. Mostró fotos de niños muertos y lanzó un furibundo ataque. Estamos ante un nuevo golpe del régimen sirio y Rusia no puede seguir excluyendo la responsabilidad. Si no se hace nada, esos ataques seguirán. Cuando los miembros fracasamos al actuar de forma colectiva, a veces nos vemos forzados a emprender nuestra propia acción. Acabado su discurso, como era previsible, la resolución de la ONU quedó estancada otra vez. Primero que el Consejo de Seguridad de la ONU no se dice de nada. Porque nunca había los enemigos sentados en la misma mesa para platicar, con poder de veto. Estados Unidos y Siria jamás van a estar de acuerdo con alguna cosa en el mundo. Lo que pasó en Siria, lo que pasó en Siria es algo gravísimo. Es más grave que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de las atrocidades nazis. Porque como un país puede masacar sus propios civiles, niños agonizando por uso de gas, sarín. Un gas que fue prohibido, armas de ese tipo, fueron prohibidas a más de 20 y tantos años. Y Siria siempre tuvo esas armas. Cuando Irak fue invadido por los americanos, dijeron que el dictador Saddam Hussein tenía armas químicas en su poder. Algo que no era verdad. Estados Unidos quiso invadir Irak por otros motivos. Bueno, Siria siempre tuvo armas químicas. Siempre usó armas químicas contra su pueblo. Y ahora lo que pasó, que usaron gas, sarín contra su propia gente. Y nada, nadie hace nada. Porque un país como Rusia usa su poder de veto para decir que el dictador Al-Assad no hizo nada. Que los arabes tenían armas químicas escondidas en un almacén. Ah, Dios mío. A ver, ¿quién tiene fuerza militar en Siria? Una fuerza capaz de destruir ciudades. Es el propio gobierno sirio. ¿Quién tenía esas armas? El propio gobierno sirio. Y no los arabes. Dudo mucho que los arabes tendrían un almacén con armas químicas dentro de la ciudad. Y poniendo en riesgo su propia gente. Dudo mucho de eso. Los arabes luchan contra el régimen. Contra los soldados gobernados por Bashar al-Assad. Y no contra su pueblo. Es algo diferente. Y ahora que pasó esa matanza. Mira. La matanza empieza desde el primer día de combate. Cuando los arabes intentaron dar un golpe de estado. Y el gobierno sirio masacró a los arabes. Y ahí empezó la guerra. Y en ese medio tiempo ciudades como Alepo. La más grande y más importante de Siria. Fue destrozada por batallas del gobierno sirio apoyado por Irán y Rusia. Mientras los arabes son apoyados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Parece que los grandes países del mundo, Rusia y Irán de un lado, y Estados Unidos, Francia y Reino Unido del otro, están usando como marionetas la gente de Siria para pelear. Es lo mismo que pasó en la guerra de Vietnam, que los americanos contra los soviéticos. Es la misma situación o la guerra de Corea, que también fue lo mismo. Lo norte ayudado por los soviéticos y el sur ayudado por los americanos. Entonces, parece que esas dos potencias rivales están usando Siria como campo de batalla. Y pasa una otra ciudad de estas, donde usar un gas y ver a la gente agonizando en la calle. Y no se puede hacer nada. La ONU, no sé para qué se ve la ONU. Para mí la ONU no se ve de nada. Es pura plática, plática y reuniones, reuniones. Y de ahí no va a salir ninguna resolución. No puede sancionar a un país, porque su aliado dice que no puede hacer eso. Que su gobierno no hizo nada. Que fueron los rebeldes. Dios mío, de la ONU no se ve para nada. La ONU dice que la ONU está para evitar las guerras. Pero mientras que la ONU está ahí, hubo tantas guerras en el mundo. Tantas guerras que prácticamente Estados Unidos y Reino Unido se juntaron para hacer la guerra de Irak. Y la ONU dijo que no podía hacer la guerra. Pero los dos que tenían poder de veto, fueron y hicieron. No les importaba que la ONU dijera. Entonces, me pregunto. ¿Para qué se ve la ONU? La ONU no impide nada. No hace nada. Mientras tiene esa política estúpida. De más de 60 años. De que no se puede hacer nada. Porque países con potencia militar. Con que tiene armas atómicas. Tiene poder de decir, no va a hacer. O va a hacer. De hecho, la ONU para mi opinión no es de porcaria ninguna. Estoy harto de ver, de escuchar y de leer casos de atrocidades en Siria. Diario. Es diario. Ok. Pasó un ataque terrorista en San Petersburgo hace dos días. Pasó, no sé, hace unas semanas, dos semanas, pasaron un ataque terrorista en Londres. Dios. Eso no se compara ni un poquito. Lo que los sirios están pasando a más de seis años. Más de trescientos mil personas. A más de un tercio de esta gente eran civiles. Fueron masacradas. Los edificios eran derrumbados. Encontraron niños dentro de los escombros. Dios. Y la ONU solo habla que condena, no sé qué tanto. Pero no puede hacer nada porque tiene los países que, Rusia, que está apoyando, no sé qué tanto. Esa guerra nunca va a tener fin. Mientras las potencias están usando la gente siria como marionetas. Los rusos usan el gobierno, el régimen dictatorial de Bashar al-Assad. Y los occidentales, gobernando por los Estados Unidos, usan los rebeldes como motivación. Y en ese medio tiempo entre rebeldes y gobierno sirio, los estados islámicos van a ser otras ciudades. Que precisamente el estado islámico es enemigo de todos. Es eso que me revolta, que me deja enojado. Ver un país donde empezó la civilización. En el tiempo de los sumerios, de los finicios, Siria, que tiene una historia impresionante. Sino destrozada. Su gente esparcida por el mundo. Gente que no tiene más patria. Perdió su historia, su cultura, su familia. Y pasa una cosa así, y simplemente no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque quien tiene poder de veto, dijo que no va a hacer nada. Está prohibido. Santa paciencia. O ese Consejo de Seguridad de la ONU, sea reformulado, hace, no sé, cambia muchas cosas. Y acaba con esa tontería de poder de veto. O para mí, la ONU es un gran fracaso. En 60 años es un gran fracaso. Tiene que deshacerse. Porque no veo una motivación de que todavía exista esta organización. Que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Prometieron que acabaría con las guerras del mundo. Al contrario, no hizo nada de eso. Según que era para impedir la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial parece que no existe. Parece. Pero, vengan potencias usando un país extranjero para pelearse. Ya hicieron eso con Vietnam. Hicieron eso con la Penínsa Coreana. Ahora hacen eso con Siria. ¿Cuántos más países van a ser usados para hacer ese juego de potencias? Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos y Rusia. ¿Hasta cuándo? Y la ONU no puede hacer nada. Es una burla. Estoy enojado, sí. Porque no puedo creer. Que en el siglo XXI. Según la gente está evolucionando. Puede pasar algo así. Es algo que... Me faltan palabras para expresar. Mi indignación. Espero que... Síria un día pueda salir de ese caos que está. Nessa maldita guerra. Que las potencias... Dejan de pelear por tonterías. Por estupideces. Y yo... Soy capaz... De cuando acabar la guerra de Siria. Y necesitar que alguien vaya... Para ayudar a levantar ese país. Yo quiero estar allá ayudando a esa gente. Porque hace como 10 años. Un poco más de 10 años. Conocí un grupo de sirios. Y a veces me pregunto. ¿Será que todavía están vivos? ¿Será que lograron... Huir de un país en guerra? ¿O será que están allá... Sofriendo con sus familias? Es lamentable. Muchas gracias por mirar mi nuevo video. Si quieres aprender español... Habla conmigo o habla conmigo español. Puedes venir aquí a casa... Para encontrar idiomas. O podemos hacer clases... En cualquier parte del mundo. Comparte este video con tu familia... Con tus amigos... Con tus enemigos también. Corra la voz. Dale like a mi página en Facebook. Falta poco para alcanzar... Me damos los likes. Suscríbete a mi canal en YouTube. En mi canal... Puedes encontrar videos en varios idiomas. En inglés, español, italiano... Podrugués, brasileño... Y francés. Compárteme otros videos. Coménteme otros videos. También pueden mandar... Mensajes por WhatsApp. Aquí está mi número de WhatsApp. Será un placer... Interactuar con ustedes. Y... Me despido. Y... Les deseo... Un buen... Tarde de miércoles. A pesar de noticias así. O noche de miércoles. O... Ya mañana de jueves. Donde ustedes están viendo... Este video en este momento. Y nos vemos mañana... con otra noticia interesante. Y... Feliz. Después de leer... Tantas atrocidades... Y tantas cosas que vi... Desde ayer. Con relación a Siria. Pero espero que... Espero que... Que sea la última cosa que yo vea... Terrible en Siria. Espero que algo que pasó ayer... Ojalá que jamás... Se repita... Se repita. Espero profundamente. Gracias y... Disculpa. Me estoy emocionando porque... Me acordé de los... De ver los niños... Los niños agonizando... En la calle y... Y la gente... Y la gente desesperada... Cortando la ropa... Bañándolos ahí... Y la gente... Y ellos intentan respirar... Tanto los niños como... Los otros afectados y... Sin suceso. Sin éxito. Siria. Allowak bak. Allowak bak. Gracias. Shukran. Gracias.